En la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón explicaron la diligencia que se realizó este jueves en San Isidro del General por un supuesto delito de estafas relacionadas con trámites para obtener la visa americana. Unas 18 denuncias ante la Fiscalía motivaron los allanamientos y la detención de un sospechoso. Uno en la casa de habitación donde vive actualmente este empleado, que en principio es familiar de la dueña de la agencia de viajes y este muchacho es el principal sospechoso que se tiene señalado. Se decomisaron las computadoras que fueron utilizadas en todo el tipo de las transacciones bancarias e igualmente en la agencia de viajes también para encontrar documentación y todo, porque son muchísimos los ofendidos. Supuestamente el hombre falsificaba documentación que se necesitaba para conseguir citas ante la embajada americana en Pavas. También ha habido falsificaciones de documentos, han obtenido el documento que en principio es el que utiliza la embajada como formato para las citas y suplantan ahí los datos de la persona que va a ir cuando el dato corresponde a otra y una vez que la persona se presenta a la embajada, como ellos utilizan un escáner para eso, detectan efectivamente que el documento es falso. El detenido, quien es de apellido Solano, trabajaba en una conocida agencia de viajes de Pérez Celedón. Eso en la investigación se está determinando, porque como la persona que estaba detenida era empleada de la agencia, utilizaba toda la plataforma de la agencia y eso es lo que permitía inducir engaño a las personas. Estamos determinando las posibles responsabilidades, sobre todo de la dueña de la agencia de viajes, pero eso nos lo determinará la investigación de conformidad con toda la documentación, las computadoras y demás documentos que se vayan a hallar en el lugar. Es importante ver que inclusive, de acuerdo con la situación, habría que ver qué tipo de responsabilidad si llegaría a la penal, porque en principio lo que tenemos en la investigación, cuando se descubrían o llegaban a reclamar sobre fallos, o que efectivamente las citas habían sido falsas y se sentían perjudicados, la agencia trataba de arreglar el asunto. Pero llegó un momento en que el asunto se salió de control y que precisamente es lo que llevó a muchas de esas personas perjudicadas a formular la denuncia, tanto en el OIJ como en la Fiscalía. Ramírez también dejó claro que podrían solicitar medidas cautelares en contra del sospechoso. Cada cargo del asunto está valorando y muy posible vamos a solicitar medidas cautelares, como medidas cautelares de prisión preventiva, pero en plazo de seis meses, que va a ser valorada por el juzgado penal, tomando en cuenta la magnitud del daño causado, que podría estar sumando ya en este momento cerca de entre 15 o 20 millones, sumando todos los otros casos que se han venido sumando, y también el móvil que está siendo utilizado, y sobre todo la afectación, sobre todo a nivel país, con todo este trámite que se está haciendo en el tema de la Embajada Americana. En la Fiscalía destacaron el apoyo de la Embajada Americana en todo este tema. Es importante el papel que ha jugado la Embajada Americana en esto. Ellos han coordinado por medio de la parte de investigaciones de la misma Embajada, que se ha comunicado con nosotros y ha también mediado con la Fiscalía General de la República, a los efectos de que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, y ellos han sido un elemento muy importante para arrojar toda la información necesaria para acreditar los hechos y la forma en que esta persona estafaba a los perjudicados. La semana anterior, miembros de esta Embajada comentaron en una entrevista con SNSUR Noticias de Canal 14 que por lo menos unas 100 personas habrían tenido problemas con este tipo de situaciones.